Música Resalta en primer lugar el tema del presupuesto nacional consideramos que eso es una materia que obliga a las organizaciones sociales, políticas a las instituciones del Estado a fiar una posición frente a un cuadro cada vez mayor de deslegitimidad, de desacato, de contumacia en el que se encuentra hoy la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como consecuencia de la actuación de una mayoría que con una conducta y una política arbitraria y violadora de la constitución e irrespetuosa de los demás poderes públicos ha venido convirtiendo a la Asamblea Nacional bajo la dirección de los sectores de la derecha neofascista en un poder cada vez con menos legitimidad, con unas características de ilegalidad que en las condiciones de hoy, según la apreciación del Partido Comunista de Venezuela no debe ser la Asamblea Nacional el poder que apruebe el presupuesto de la República Bolivariana de Venezuela por toda esa situación, repetimos, de desacato, de incompetencia, de ilegalidad, de contumacia, de violación constitucional que coloca a la Asamblea Nacional bajo la dirección de esta mayoría neofascista al margen de la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tan sentido el Partido Comunista de Venezuela se pronuncia teniendo en cuenta esta realidad y considerando que existen condiciones hoy en Venezuela para profundizar el proceso político y social y que precisamente la política de la derecha al servicio al imperialismo norteamericano europeo que es deslegitimar las instituciones crea esas condiciones de profundizar el proceso de cambio y de participación popular. Y por eso es que sobre este tema del presupuesto nacional para el 2017 y la Asamblea Nacional, el Partido Comunista de Venezuela sintetiza su propuesta señalando que en estos momentos hay que profundizar los cambios y debemos avanzar en la dirección de considerar que hay condiciones para que el pueblo ejerza todo el poder y decida incluso los temas del presupuesto. Y en tal sentido nuestra orientación se expresa de la siguiente manera todo el poder para el pueblo. Construyamos un presupuesto participativo y popular. Ese es el planteamiento que nosotros lo estamos haciendo al gobierno, a los sectores populares, al movimiento revolucionario, al conjunto de las fuerzas políticas y sociales e institucionales que estamos por defender las conquistas de estos 17 años profundizándolas y en ese proceso de profundización es cuando entonces hoy es importante aprovechar, repetimos, la línea de sabotaje, la línea de descalificación, la línea de desacato dentro de la cual se mueve la mayoría de la Asamblea Nacional para profundizar la participación popular. Todo el poder para el pueblo. Construyamos un presupuesto participativo y popular es la propuesta que el PSB le hace al gobierno nacional, le hace a los partidos del proceso, le hace al gran pueblo patriótico Simón Bolívar, le hace al pueblo venezolano, le hace a todos los sectores que estamos convencidos que es necesario cada vez más profundizar la construcción de poder popular para transformar la sociedad venezolana, la sociedad capitalista venezolana, dependiente, rentista, que tenemos que superar para poder abrirle camino cada vez más cierto a la liberación nacional y a la perspectiva de construcción del socialismo. ¡Suscríbete al canal!